A un costado del edificio que funge como sede de la Real Academia Española, puede leerse la siguiente frase, atribuida al escritor catalán Eugenio de Ors. En literatura, lo que no es tradición es plagio. La Real Academia Española, a imitación de las academias italiana y francesa, fue fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, en 1713. Un año después, el rey Felipe V aprobó su constitución y decidió proteger la institución que tendría como actividad prioritaria la publicación del diccionario. La primera vez que fue édito data de 1780. 22 veces desde ese año a nuestros días se ha editado. La Real Academia Española tiene como lema el siguiente referido al idioma. Duritea, quija y da esplendor. Ese lema, a pesar de la erosión temporal, se mantiene y procura la unidad idiomática en las diferentes latitudes donde se habla la lengua, que en sus orígenes se llamó castellano. Se admiten sólo aquellos cambios que no afecten o modifiquen la entraña esencial del idioma. La Real Academia Española tiene filiales en los países en donde el español es lengua nativa. A esto se le llama Asociación de Academias de la Lengua Española. Asociación de Academia Española.